La Cámara de Comercio de Alicante se convierte en la primera de la Comunidad Valenciana que registra su huella de carbono. El presidente de la entidad, Carlos Baño, ha destacado el compromiso de la Cámara con la sostenibilidad y la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por ello que puntualiza que el propósito de la citada institución es ayudar a las empresas de nuestra provincia a avanzar en la transformación sostenible y en la eficiencia energética para garantizar un futuro próspero y equilibrado del territorio. La Cámara de Comercio de Alicante se convierte en la primera de la Comunidad Valenciana en registrar su huella de carbono. Es un compromiso ineludible, así lo manifiesta el presidente de la entidad, Carlos Baño, con la sostenibilidad y es que comenta que debe de estar impregnada en el ADN de los empresarios de la provincia de Alicante. Desde Cámara tenemos clarísimo la apuesta por la sostenibilidad y, cómo no, el compromiso también con las ODS, con la descarbonización. Para seguir mirando por la sostenibilidad, que es lo más importante, la descarbonización de nuestra provincia, de nuestro país y desde Cámara de Comercio estamos liderando y somos la primera Cámara que ha apostado por la descarbonización. Para el presidente de la entidad cameral, la sostenibilidad debe integrarse en el ADN de nuestras empresas, instituciones y corporaciones. Por ello, desde Cámara Alicante se han incorporado acciones dirigidas al cumplimiento de los ODS de Igualdad, Medio Ambiente y Educación, creando proyectos como Alicante Gastronómica Solidaria, cuya misión es contribuir a la reivindicación de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar.